¿Qué onda, cocho? Oye, es el último negocito que hacemos. Ah, cabrón, ¿y eso por qué? Porque ya me quiero retirar. De lo malo, quiero hacerlo bueno. También fui traficante, nadie me vendrá a contar. De todo el té que manejé. No me van a apantallar y si necesitan clases. También se las puedo dar. De chiquilla en un ranchito comencé a cultivar. Con mi apa y mis hermanos. De la mota regular, era en los años noventas. ¿Cómo lo voy a olvidar? Que mi apa la cultivaba y mi ama la iba a entregar. Aunque ella estaba embrazada. Nunca se supo rajar. Mi madre es hembra de agallas. De esas que ya no se dan. Y por ahí va pa' toda mi raza michoacana. Y puro monarco, oiga. Me fui pa' Estados Unidos. Con ganas de progresar. Trabajar por lo derecho. Pero no se pudo dar. Como ella tenía familia. Yo le tuve que atorar. Yo no ando tirando veintes. Yo la mando a cocinar. Comence de mandadera. Con un güey de Monterrey. Mi me traía de su pendeja. Y por eso lo dejé. Ahora tengo mi tiendita. Hice mi propio negocio. Y no es por ser presumida. Pero ya no tengo socios. De lo malo y de lo bueno. Soy la monarca curiosos.